La mañana de este lunes la desesperación venció a don Segundo Poveda de 68 años y cortó las venas de sus brazos con un estilete a manera de protesta. No me quieren jubilar pues, ya digo, vuelvo y repito, he pagado, he entregado mi plata, mi juventud, todo. Entrego también mi sangre y a lo mejor mi vida también. Miembros de la policía y personal médico del IES atendieron al señor que según testigos empezó a desangrarse en el piso. Fue vendado en el lugar y trasladado a un hospital cercano. Está un charco de sangre ahí en el piso, le dieron los respectivos primeros auxilios, le hicieron las curaciones y lo llevó la policía. Sí, posterior de eso nos comunicaremos con un familiar para que a su vez nos indique el domicilio o pueda venir a retirar a la persona. Afirma estar tramitando su jubilación desde diciembre del 2014. Siempre le ha faltado algún documento, un pago o aportaciones pendientes que no le han dejado culminar su proceso. Don Segundo tiene cinco hijos, recicla plásticos para poder sobrevivir en el sector de Chillogallo. Señala que con la pandemia la vida se volvió más difícil y por ello anhela que el día cruces de su jubilación termine y pueda recibir la pensión que merece. ¿Qué desayuno? Eso es, ahora papitas, papitas con sal y agüita de taronjil. Eso es. ¿Qué va a almorzar? Ahorita ni para pasar. Con 12 centavos en el bolsillo, Don Segundo anhela regresar a casa y que su jubilación llegue algún día. Solicitamos una versión de lo sucedido a los funcionarios del IES y estamos a la espera de su respuesta. Gracias.